Muy buenas tardes, preciosa el Señor, amada de Jesucristo, amada amiga, hermana, bienvenidas una vez más a este programa Mujeres Unidas por Cristo. Es un privilegio poder estar un día más aquí, pudiendo aprender acerca de la Palabra y llenándonos de ese conocimiento de la Palabra de Dios. Estoy aquí, hoy me acompaña mi hermana Berito, bienvenida y bienvenidas a todas ustedes que nos están viendo a través de este programa de televisión y les queremos dar la bienvenida dondequiera que tú estés, donde nos estés viendo, que esperamos que ya tengas listo tu cuaderno, tu lapicero, para que juntas podamos seguir aprendiendo acerca de estos temas de doctrina básica que hemos empezado a lo largo de estos estudios en el programa de Mujeres Unidas por Cristo. Hemos estado estudiando conforme los días lo que es la doctrina básica y hay temas preciosos, hermana Vero, que hemos estado estudiando y que nos hemos estado deleitando y hemos ido paso a paso porque queremos que tú aprendas, queremos que el tema, que los comentarios, que lo que estamos enseñando llegue a tu corazón y quede claro, ¿verdad? Para donde quiera que tú estés, donde tú nos estés mirando, somos Iglesia de Cristo, el IMSS Central en Los Ángeles, California, bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Estamos ubicados aquí en 8400 Sur Hoover Street en Los Ángeles, California, 90044. Puedes llamarnos, recuerda que tenemos también teléfonos donde nos puedes llamar y en tu pantalla si nos estás viendo por YouTube o por Facebook Live, tú puedes mandarnos tus comentarios, hacernos preguntas acerca de los temas que estamos enseñando y así podemos juntas aprender acerca de estos temas. Escríbenos, llámanos, el número de teléfono es área 323-789-1665 para que tú nos llames, nos comentes, hermanas, tengo esta pregunta acerca de un tema, ¿verdad? Puede ser el pasado, como concluimos a la última vez, hace ocho días fue la oración. Precioso, precioso tema donde hemos aprendido acerca de esas mujeres de fe, ¿verdad? Que como oraron, nos enseñaron a ver los milagros que Dios hacía a través de la oración, ¿verdad? También vimos el bautismo en agua, el arrepentimiento y conversión. Hemos estado viendo estos temas. La fe. La fe, que es simplemente, ¿verdad? Para ayudarte a que tú simientes tu vida espiritual en el Señor. Y hoy tenemos un tema muy, muy precioso que vamos a comenzar. Vamos a ir desglosándolo poco a poco para que podamos todas juntas aprender. Y el tema es que son los dones del Espíritu. Vamos a ir aprendiendo más o menos cómo es que son desarrollados los dones del Espíritu y qué son. Y vamos a introducirlo con Primera de Corintios 12, 4 al 7, hermana Vero. Sí, amén. La palabra de Dios dice así, Primera de Corintios 12, 4, 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, más el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Qué bonito ese versículo. Dice que hay diversidad de funciones, ¿verdad? Hay diversidad de dones que se les da al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Amén. Y cada una cumple su función. Entonces, podemos ver cómo es que cuando habla de que son diversos dones, pero recordemos que está bien claro aquí que dice es un mismo Espíritu, es un mismo Dios, es un mismo Señor al que le servimos. Amén. Entonces, como cuerpo de Cristo, ustedes saben que el cuerpo está compuesto por brazos, manos, pies, piernas, todo esto, todos nuestros huesos, las partes de nuestro cuerpo conforman nuestro cuerpo. Amén. Entonces, es igual en lo espiritual, hermana Vero. En lo espiritual son necesarias muchas veces esos dones que no son dadas a solo un don a todas las personas. No sé si nos dice diversidad, ¿verdad? De dones para todos. Amén. Entonces, yo tengo para empezar que es un don basado en un diccionario regular. Y dice que es una dádiva, es un regalo, un talento, es una habilidad, una cualidad, dice agilidad que alguien posee, ¿verdad? Y que le fue dada no por algo natural, dice, ¿verdad? También dice que la palabra don espiritual viene de dos palabras griegas, que es carisma peneumatikon y caris, que significa carisma y gracia. Entonces, ahí podemos ver cómo lo que significa un don es una gracia, es un regalo que viene de parte de Dios, ¿verdad que sí? De parte de Dios, amén. Hermana Vero, ¿tenía algún comentario usted acerca de lo que es Primera de Corintios? Dice el comentario de Primera de Corintios 4.7, en estos versículos el apóstol Pablo nos enseña cómo la triunidad actúa para capacitar a los creyentes, para ser mejores testigos a través de darles diferentes dones, ministerios y operaciones, dice, de servicio. En primer lugar, Pablo nos dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones del Espíritu Santo son capacidades extraordinarias, que el Espíritu de Dios otorga al creyente por gracia, para edificación de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ahí nos podemos dar cuenta, ¿verdad, hermana Vero, cómo es Dios, tenemos un Dios maravilloso, un Dios que nos llena de regalos, ¿verdad? Y para empezar, debemos de saber que un don es una dádiva o un regalo que se recibe de parte del Señor, no por méritos, no porque trabajamos, trabajemos por ellos, sino porque es el puro afecto de su voluntad. Amén. Y es por su gracia, dice que el Señor nos lo da. Y es bien interesante porque esto nos permite ver a nosotros qué Dios tan grande, hermana Vero, tenemos. Que sin aún nosotros ser merecedores de su gracia, Él dice, son mis hijos, yo les voy a dar, aquí están, son regalos que yo les estoy dando a ustedes para que puedan edificarse unos a otros. Por eso dice que diversidad de dones, ¿verdad? Amén. De dones para servirle al Señor como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Por eso somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Así es. Así es. Entonces, recordemos que es un atributo especial, dice, ¿verdad? Que el Espíritu Santo da a cada miembro, a cada miembro, cada miembro del cuerpo de Cristo según su gracia. Entonces, es bien interesante que dice que Él se la da a cada miembro. Recordemos que somos especiales, somos únicos en el Señor. Que somos únicos y basados a esos dones que Él nos da, nos ayudan para, ¿verdad? Para juntar los ligamentos de un cuerpo y que funcione el cuerpo. Porque unidos. Va a funcionar, ¿verdad? Para poder funcionar todos. Amén. Santiago 1.17. ¿Qué nos dice, hermana Vero? Sí. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, dice, y desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Wow. A mí, este versículo es uno de mis favoritos. Yo lo tengo en todas partes donde yo lo puedo recordar. Porque este versículo está diciendo, viene de todo don perfecto. O sea, que lo que Él da es perfecto. Es perfecto. ¿Verdad? Amén. Viene de lo alto, dice, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio. O sea, que cuando no lo da, no cambia. No cambia. O sea, Él lo da. Nosotros no podemos decir, oh, Señor, aquí está el don, gracias, no quiero tu regalo. No podemos hacer eso, ¿verdad? Mientras que Él dice, eso es tuyo, yo te lo di. No hay sombra de variación. Yo no cambio, dice el Señor, ¿verdad? En lo secular, cuando nos regalan, o es nuestro cumpleaños, ¿verdad, hermana Vero? Nos dan un regalo y dice, ah, pero aquí está el recibo. Si usted quiere, va y lo cambia. Porque puede que le guste otro color, o haya otra talla. Entonces, en lo secular, cuando nos pasa eso, tenemos un ticket y con el ticket dice, ah, no me gustó, pero voy a cambiarlo el color, o la talla, o cualquier cosa. O sea, pero nos damos cuenta lo precioso que es que en lo espiritual el Señor sabe nuestra talla perfecta. Y nos da el regalo perfecto. Y nuestro color perfecto para darnos el don perfecto, el que va a quedar exactamente a la medida que nosotros queremos o que nos va a quedar, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a ver el comentario. ¿Tendría usted algún comentario, de Santiago, de lo que hablamos? Dice, Dios mismo es el autor y consumidor de todo lo que tenemos. Así es. ¿Es que es bueno esto? Por supuesto. El testimonio acerca de su creación en el principio, que era a la vez muy bueno y terminado. Gloria a Dios. Que tremendo, porque dice que desde el principio fue bueno y terminado, dice, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que es la diversidad de dones. Por cuanto la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, el Señor la ha dotado, dice, de diversos dones. En las escrituras se nos muestran dones que marcan un hacer directo en el cuerpo de Cristo, como el servicio, la enseñanza, la exhortación, el dar y otros, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo quien da los ministerios primarios, a los cuales Él les llama dones, pues son regalos del Señor para su cuerpo. Y vamos a leer qué es lo que nos dice Primera de Corintios 12, 28, hermana. Amén. Primera de Corintios 12, 28, dice, Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después milagros, después dones de sanidad. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, ahí podemos ver cómo es lo que nos dice Primera de Corintios, ¿verdad? Que Él fue el que dio, llenó a su iglesia de los cinco ministerios primarios, ¿verdad? Que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros y los pastores, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver cómo el Señor con estos cinco dones preciosos primarios, porque dice primarios, Es que el cuerpo de Cristo puede ser capacitado, como lo mencionamos anteriormente, para servir, para enseñar, para exhortar, para obrar en diversidad de áreas, ¿verdad? Que la iglesia de Cristo tiene. Que necesita. Que necesita la iglesia. Amén. Exactamente. Por esto, dice Efesios 4.8, hermana Vero, ¿me lo puede leer, por favor? Efesios 4.8. Efesios 4.8 dice, por lo cual, dice, cuando Él subía a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4.8, hermana Vero, ¿verdad? Lo que nos impacta aquí es que dice que cuando Él subió, ascendió, dio dones a los hombres, ¿verdad? Para que, porque acuérdense que él cuando subió dijo, no los dejo solo, sino mandaré a mi Espíritu Santo para que esté con ustedes, para que los capacite, para que los llene de dones y los guíe, para que caminen conforme a mi voluntad, ¿verdad? Entonces, él mismo, como dijimos, constituyó a unos pastores, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de su servicio, para edificación del cuerpo de Cristo. De este modo, dice, todos llegamos a una misma unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Más bien, el vivir la verdad en amor. Dice que eso es lo que nos ayuda, ¿verdad? Mantener este don, viviendo en amor y viviendo la verdad, ¿verdad? Consagrándonos cada día para el Señor. Entonces, dice, por su acción, por su don, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenidos, ajustados por esos ligamentos, ¿verdad? Porque los dones, recordemos, que son ligamentos que unen a la iglesia para que pueda ser, para que pueda funcionar, ¿verdad? Como el Señor desea que lo haga la iglesia, ¿verdad? Es por medio de los dones que al Hijo de Dios se le hace apto para el cumplimiento del llamado que el Señor le ha hecho. Es el equipamiento por el Espíritu Santo para la obra del ministerio, ¿verdad? Entonces, es un como, ¿verdad? Cuando un bombero se prepara para ir a apagar un incendio, hermanas, podemos ver de que el bombero se equipa, ¿verdad? Se pone su... Apagar el fuego. Apagar el fuego, se pone su uniforme, se pone su gorra, su casco principal y sale con sus botas. Entonces, eso es un equipamiento, ¿verdad? Que el cuerpo de Cristo tiene para poder funcionar. Entonces, los dones... Es bien interesante lo que vamos a estudiar ahorita. Dice, los dones son irrevocables, los dones que Dios da. Entonces, la palabra irrevocable en un diccionario quiere decir que no se puede anular, que es definitivo y que es irrenunciable, que es determinado, ¿verdad? Entonces, con eso nos podemos dar cuenta, hermana Vero, que los dones del Señor no se pueden entregar, como lo platicábamos al principio, ¿verdad? No. Miren, puedes que tú, hermana, donde nos estés escuchando, o amiga del Señor, donde nos estés escuchando, en un momento indicado de tu vida, tú conociste al Señor, pero te apartaste de sus caminos, pero en ese momento que tú conociste al Señor, Dios te llenó de un don, de un don. Ahora, tú te apartaste, tú te alejaste del Señor, pero el don que Él te dio cuando tú aceptaste al Cristo Jesús, está en ti, porque es irrevocable. No te lo, no se lo pudiste devolver, porque Dios te lo dio, como lo hablábamos al principio, hermana Vero, dice que los dones son irrevocables, que son dádivas, que son regalos, que Él nos da. Regalos de Dios. Que no lo podemos entregar y que no se nos van a ser quitados, a pesar de las tribulaciones que uno pase, a pesar de los momentos difíciles, cuando uno dice, Señor, gracias por el don, y el don actúa en esos momentos difíciles, ¿verdad? Eso es bien, bien, bien tremendo, porque dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Leámoslo, hermana Vero, en Romanos 11, 29. Romanos no tenemos. No, ok, pero dice, es por ello, si hemos recibido el don del Espíritu Santo, es irrevocable. Y si no haya, no, ni si nos haya amado, podemos estar seguros que ciertamente tendrá su fiel cumplimiento. Pues así nos fue dado Jesucristo totalmente en nuestros corazones, en la misma forma del Espíritu, que el Espíritu Santo nos fue dada. Entonces dice, los dones son del Espíritu Santo, como venía usted diciendo al principio, en lo que nos mencionaba, Primera de Corintios 12, del 4 al 7, que vienen que el Espíritu Santo es quien nos los da. Él es quien controla todo lo que hace la iglesia. Ahora, especificemos eso, es el Espíritu Santo quien nos guía y quien da los dones. Por lo que veníamos mencionando al principio, lo que Jesús dijo, yo mandaré a mi Espíritu Santo para que Él los capacite y los llene de dones. Entonces, ciertamente son nuestros porque se reciben para poder hacer la obra del Señor en nosotros y en su cuerpo. Dice, ¿verdad? Ahora dice, reconociendo que fuimos comprados a precio de sangre, ¿verdad, hermana Vero? Recordando, hermana Vero, que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Son nuestros, ¿verdad? Y vamos a poder darlos en función sabiendo que los dones del Señor son nuestros, ¿verdad? Él les dice, los dones del Espíritu Santo son varios y uno de los primeros es la palabra de sabiduría. Hermana Vero, vamos a ver lo que es la palabra de sabiduría. Es un don de revelación por medio del cual el Espíritu Santo da a conocer o declara un hecho futuro, dice, con el fin de que el cuerpo de Cristo esté apreciado, atento, dice, alerta en un momento específico de lo que acontecerá. Así como conforme se aproxime el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, será más abundante la manifestación de este primer don que estamos viendo de sabiduría. porque dice que este don nos va a cuidar a su pueblo y a sus ministros y a las congregaciones y se puede manifestarse al pueblo, a una congregación o a una oveja. Entonces, bien tremendo este don porque dice que este don se le puede manifestar al pueblo entero, se le puede manifestar a una oveja en especial y a la congregación. Y yo tengo aquí, tenemos dos ejemplos, hermana Vero. El ejemplo que es para el pueblo lo menciona Hechos 11, 27 al 30, donde dice que por aquel tiempo unos profetas bajaron a Jerusalén de Antioquía. Uno de ellos era el profeta Ágabo. Dice que él se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado del rey Claudio. Entonces, dice, decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos que había en ese tiempo, ayudar a Judea para esta hambruna que venía para todo el mundo. Mandaron sus ofrendas a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Entonces, en este versículo de Hechos 11, 27 al 30, nos podemos dar cuenta cómo actuó el don de sabiduría por medio del profeta Ágabo, donde él les profetiza, les habla con esta palabra de sabiduría que va a haber hambruna en la tierra. Entonces, ese es el primer ejemplo del don de sabiduría. Y el segundo es para una oveja en especial, por individual. Y esa nos muestra en Hechos 21, 10 y 11, donde dice, por cuanto el mismo profeta Ágabo, dice, por palabra de sabiduría, dice, profetizó al tomar en sus manos el cinto del apóstol Pablo y atándose de pies y manos, dijo, Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cincho, de este cinturón. Lo entregarán en la mano de los gentiles. Entonces, aquí podemos ver cómo otra vez el profeta Ágabo actúa el don de sabiduría y profetizó sobre el apóstol Pablo y le dijo lo que le iba a acontecer cuando llegara a Jerusalén. Entonces, aquí podemos ver cómo estas palabras de sabiduría del profeta Ágabo alertaron a Pablo de lo que le iba a acontecer. Entonces, podemos ver cómo estas palabras son dones revelados, ¿verdad? Fue un don revelado por medio del Espíritu Santo que declaró el futuro de lo que le pasó a este profeta. Entonces, así conforme se aproxime el arrebatamiento, es lo más tremendo. Este don va a ir aumentando en el pueblo de Dios, alertándolos para que se preparen, para que estén, para que se consagren, ¿verdad? Para el Señor. Entonces, aquí podemos ver cómo estos dones ya están y son parte, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo para edificarnos, para podernos nosotros estar alertas en todo tiempo a la venida de nuestro Señor. Entonces, hermanas, lo vamos a dejar en este don. Recuerden, vimos el don de la palabra de sabiduría. Fue una gran enseñanza la que tuvimos hoy. Pudimos aprender lo que es el don de sabiduría por medio, ¿verdad? De la revelación del Espíritu Santo. Entonces, tú que nos estás viendo, recuerda que hablamos de que los dones son irrevocables. Si tú te alejaste del Señor, si tú te apartaste del Señor en algún momento de tu vida y tú hoy estás viendo nuestro programa, o hermana que tú estás viendo nuestro programa y tú quisieras volver y reconciliarte con el Señor, este es tu momento. Este es tu tiempo. Este es el momento en el que el Señor quiere que tú vuelvas a Él y que tú pongas en función, ¿verdad, hermana Vero? El don que Él te ha dado, que Él ya puso en ti y que tú tienes para que sigas aprendiendo y siendo ese ligamento que forma el cuerpo de Cristo. Así que te invitamos, hermana Vero, vamos a hacer la oración de fe con nosotros. Ven, levanta tu mano, ora con nosotros y repite esta oración de fe, hermana Vero. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, te pido que me perdones y que entres en mi corazón, te acepto como mi Señor y único Salvador, lléname con tu Santo Espíritu. Gracias por la vida eterna que hoy me das, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Así que en esta hora te damos las gracias, las gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Y te invitamos una vez más, hermana, si tú hiciste esta oración de fe con nosotros, la Biblia dice que por un pecador que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Así que ahorita mismo hay fiesta en el cielo, por lo que tú acabas de confesar con tu boca. Así que te invitamos que nos sigas acompañando a estos preciosos estudios. El próximo domingo seguiremos desglosando este tema precioso que son los dones del Espíritu Santo. Entonces te damos la bienvenida, te esperamos, sigue también apuntando, sigue teniendo tus notas ahí para que puedas tomar nota y estar pendiente. Si tienes alguna pregunta de la introducción y de lo que vimos del don de la palabra de sabiduría, mándanos tus comentarios. Ahí en tu pantalla va a aparecer, estamos bajo la cobertura del pastor Jorge Fuentes en la Iglesia de Ministerios en Los Ángeles, California. Llámanos, nuestro teléfono es el 323-789-1665. Estamos aquí para ayudarte, para contestar tus preguntas y sobre todo para orar por ti, hermana, amada, preciosa del Señor. Señor, bienvenida una vez más a nuestro programa, que Dios te bendiga y que esperamos que este programa haya sido de edificación y de bendición para tu vida. Que el Señor llene tu corazón en esta hora y no te pierdas el próximo programa, el próximo domingo a las 5.30 de la tarde. Así es, hermana amada. Un saludo desde los estudios de Ministerio Selim. Que el Señor te bendiga.